¿Cómo vender tu primer producto en Amazon sin inversión? Yo publiqué este producto hace como 15 días y hasta ahorita que se vendió fui a comprarlo. Tengo como 5 meses vendiendo en Amazon, no es mucho la verdad y es que mis primeros meses no fueron tanto. Como pueden ver aquí la verdad es que el segundo mes gané 500 pesos, el tercer mes gané 600 pesos, el cuarto mes gané 3 mil pesos, el quinto mes gané 6 mil pesos. Es poco pero poco a poco puedes lograr y generar más. Lo que tienes que hacer es encontrar el código de barras, darlo de alta en Amazon, publicarlo, ponerle el precio, en este caso nadie lo está vendiendo entonces le puse precio, lo publiqué, se vendió, fui a comprarlo, ahorita que ya se vendió voy a comprar más piezas y los voy a mandar para que Amazon lo venda por mí sin necesidad de estarlo llevando yo o tener que ir a comprarlo cada vez que se venda. En este caso yo compré 10 piezas, los voy a dar todos de alta y los voy a mandar a Amazon, Amazon se encarga de todo y a mí nada más me reporta mi ganancia. Si te interesa empezar a vender o ya estás vendiendo en Amazon, si tienes alguna duda puedes empezármela a saber, la verdad es que en lo que yo te puedo ayudar, con mucho gusto. Excelente día, muchas gracias y éxito. Claro que para poder registrar productos en Amazon hay que estar dados de alta, cuando yo me di de alta en Amazon creo que tenían el primer año gratis, así que la verdad no estoy seguro si todavía aplica.